Novena a Jesucristo, Rey del Universo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Omnipotente y sempiterno Dios, que quisiste restaurar en vuestro querido Hijo, Rey del Universo, todas las cosas. Concédenos, que todas las familias de las gentes disgregadas por la herida del pecado, se sometan a su suavísimo imperio, que con vos y el Espíritu Santo, vive y reina Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día Dios nuestro Señor es la verdad por esencia, y es verdad encantadora. Es verdad que entusiasma el corazón. Que este Dios omnipotente se hizo hombre por mí, y me amó entre desprecios, entre burlas, entre toda clase de sufrimientos, y no por ser necesario para salvarme, pues unas gotas de su sangre bastaban para eso. Señor y Rey nuestro, enséñanos a amar como tú, sin retroceder ante el sacrificio y el dolor, pues queremos sufrir y amar, para que ni un solo corazón deje de amarte. Haz los tuyos. Amén. Obsequio. Abrazarme con todo lo que me haga sufrir. Uniendo mi corazón al corazón de Cristo Rey y mis intenciones a las suyas, decimos la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Eterno Padre, derrama tus misericordias sobre toda la tierra, reino de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza al mundo en tu purísimo y ardiente amor. Amén. Madre querida, une cada vez más y más a tu Hijo Divino, todo misericordia, con tus hijos, toda miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a Jesús y a María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.